Un día después de la explosión en una gasolinera de Villamaría del Triunfo en Lima, el olor a gas persiste en las calles cercanas, manteniendo en vilo a los residentes que habían alertado sobre el riesgo existente. El trágico incidente cobró la vida de una persona y dejó 46 heridos, causando pánico y destrucción en un radio de un kilómetro. Los vecinos describen escenas de terror vividas durante la explosión, como el relato de Loida Camacho, quien detalló cómo su familia buscó refugio tras el estallido que destrozó ventanas y lanzó escombros dentro de su hogar. Ha explotado, que las cortinas, los vidrios han caído encima de la cama, nosotros nos hemos levantado rápido para ver a los chicos. Mi hijito, el de 5 años, estaba tapando los oídos con sus manitos. El de 15 años, me comenta que le había entrado un pedazo de vidrio en la boca. Hemos salido asustados, mi mamá estaba aquí en la cochera, mi hermano en su habitación. La comunidad expresó su indignación al señalar que el olor a gas y las fugas eran problemas recurrentes que habían denunciado previamente a las autoridades sin obtener respuesta. El Ministerio del Interior informó que más de 50 policías y 40 bomberos están desplegados en el área afectada trabajando para asegurar la zona y controlar la fuga de gas. Mientras tanto, la Municipalidad de Villamaría del Triunfo ha exigido a la gasolinera Primax la activación inmediata de su seguro para cubrir los daños materiales, además de anunciar la clausura definitiva de la estación de servicio. Este incidente destaca la necesidad de una mayor vigilancia y responsabilidad por parte de las empresas y autoridades para evitar tragedias que, como en este caso, pudieron haberse prevenido con medidas adecuadas y a tiempo. Gracias por ver el video.